pasemos ahora a nuestra gran invitada hoy tenemos mucho orgullo yo realmente por favor los hombres no me tengan envidia al contrario digan que bien estar acompañado en el día de hoy estoy adornado de reinas un lado contigo y al otro lado tengo a la señorita colombia gabriela tapur bienvenida preciosa que maravilla como te parece bienvenida a miami cuéntanos en estos días que estás haciendo por acá bueno nosotras las reinas y yo las de las finalistas estamos apoyando las obras sociales del club de leones entonces estos días estuvimos en dos obras una una subasta para reunir fondos para child victims of crime perdón silent victims of crime que es una fundación que ayuda a los niños y hijos de prisioneros correcto y la segunda es para apoyar las obras sociales encaminadas a aportar recursos para el banco del ojo qué bonito y eso regularmente lo hacen cada año o sea el tema del club de leones el tema del club de leones y el otro evento no me tocó digamos que en mi año pero sé que el tema del club de leones desde hace muchísimos años invitan a todas las finalistas para participar en este evento y sobre todo sabes para qué también no solamente para apoyar esta causa sino para que nuestro queridos compatriotas en este país pues tenga la oportunidad de sentir a su reina hace pues me parece maravilloso entonces digamos que ese fue el primer pretexto de venir por esos días aquí los estados en el consulado entonces también muy chévere porque estamos con todos los colombianos que están haciendo trámites común y corriente claro pero que entonces llegan las reinas saludan poder entonces una forma también de que la gente se sienta eso como es importante entre otras le mando un saludo muy especial también a su nuevo consul en miami porque es una manera acerca tú mismo lo decías cómo se acerca a los colombianos con la identidad con la música con la belleza y qué rico que estés por estos días acá bueno preparación no siga y bueno cuenta los detalles porque sabemos que tienes una agenda bien apretada no solamente por cumplir con los compromisos del concurso nacional de belleza sino también porque está toda la preparación para mis universo pero cuéntanos cómo vas con la preparación bueno la preparación es ardua sobre todo porque hay que mantenerse digamos durante este año desde noviembre no he parado todos los días voy al gimnasio todos los días estoy en preparación entonces siempre estoy buscando como la perfección entre comillas porque pues perfección no hay pero siempre estoy buscando mejorar para traerme la corona de mis universos claro y ese tipo de preparación no solamente me imagino que es física sino también psicológica porque el choque emocional las cantidad de cambios que ha sufrido tu vida una niña estudiando en bogotá en los andes estudiando derecho de momento la vida te cambia radicalmente no estás mejor dicho en el centro de atención a todo el mundo siempre la toda nuestra pendiente cómo estás de qué estás haciendo que tienes puesto del peinado el maquillaje todo y eso es una presión grandísima sobre todo porque estás sujeta a críticas todo el tiempo críticas constructivas sí pero también y más ahora con las redes sociales no no es un arma de doble filo correcto gabi hablémosle a todos esos televidentes que a veces tienen como ese sabor de que los reinados pues finalmente ni fun y fa que es un tema que es un tema muy bueno pero ya como nos tenemos tanta confianza y no lo saben los televidentes hablémosle a todas esas personas que a veces tienen como ese sabor de que los reinados pues finalmente ni fun y fa que es un tema banal que no le aportan tanto hablemos de la importancia que cumple el concurso nacional de belleza en nuestro país y esas grandes obras que nadie ve pero que existen todos los días tiene como dos facetas una parte muy importante es que hay un lema atrás y es belleza con propósito cierto esa llena con propósito lo que busca es a través de la belleza reunir fondos para los más necesitados entonces el concurso nacional de belleza apoya más de 70 horas sociales siempre siempre construyendo país siempre buscando que colombia sea mejor a través de la belleza que es claro algo de lo que puede aportar una reina porque no es lo único y por otro lado es que somos voceras de diferentes causas o sea la exposición mediática que tenemos precisamente nos permite transmitir mensajes muy importantes como por ejemplo el no maltrato a la mujer que es mi bandera el de la educación para los niños el de no sé la imagen simbólica de lo que es una reina entonces a través de nuestra voz a través de nuestra de nuestra exposición simplemente hacemos que la gente esté de cuenta de muchas cosas que están pasando en el país algo muy importante que tú estás diciendo y creo que también en el ciclo tuyo empezó a suceder que era exactamente ese cambio solamente ser la mujer la figura la que 90 60 90 la que era en pasarela una dura la que sabía hacer muy así sino que va más allá a modelar mentalmente emocionalmente como tú lo dices transformar a la mujer como bien 10 y eso me gusta sí creo que en la presente en el reinado que te correspondió me llamó mucho la atención eso que no era solamente el recorrido convencional sino tal y como son ustedes hay una cosa muy linda detrás de la reina es la imagen la imagen aspiracional cierto que tiene la reina todas las niñas quieren ser señorita colombia todas las niñas quieren ser reina entonces si la imagen que demuestra una señorita colombia es una niña estudiada una niña buena una mujer que sabe hablar que sabe transmitir mensajes pues todas las niñas chiquitas van a querer ser como es indudable colombia es muy chévere porque a través de la imagen de la señorita colombia puede transformar vida por favor tus redes para que la gente te siga por favor arroa gabriel atafur en instagram en facebook y en twitter y contestas contestas en serio contestas porque a veces pasa no ella chaperona online no 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 es muy importante tener un contacto directo con la gente no y en arroba reinado colombia importantísimo porque ahí pasan muchas cosas de ustedes que ahí lo estoy echando claro claro arroba reinado colombia en todas las redes sociales a mí no se me ha olvidado mi discurso desde hace nueve años me han dado cuenta como es arroba reinado colombia como se hace mal de belleza a mí me entrenaron muy bien si el número de teléfono en la casa de palmira 12 en el 24 29 54 mira usted que cree que esta memoria que no ahí está ahí funciona tú te acuerdas que alguna vez hicimos una trivia de qué teléfono se acuerda uno de la casa porque como todo hoy en día está en el celda me preguntó el teléfono de mi casa de en bogotá leí si 214 19 52 se da el teléfono de mi casa ella se acuerda el teléfono me acuerdo de todos pero todavía están bien si te encantó tanto este contenido como mi sencillísimo suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de trendeando sea cada vez más grande que sea cada vez más grande Gracias.